Esta canción va dedicado para la nueva provincia de Huacaibamba Es el orgullo para que si Huacaibamba no sienten alegre Ay, mi provincia de Maraño ya va perdiendo su territorio Pero sé que siento Maraño, pueblo querido hospitalario Huacaibamba, Canchabamba, Goldobamba, Inra, Guaracillo Canchabamba, Canchabamba, soy bodeprito, Canchabamba Por eso lindas canchabanditas, alegre bailar sin la fiesta Canchabandita, mujer hermosa, cual preciosa es tu querer Toda la vida siempre cedimos sonidos siempre hasta morir Canchabandita, mujer hermosa, cual preciosa es tu querer Toda la vida siempre cedimos sonidos siempre hasta morir Y nos vamos a la nueva provincia de Huacaibamba ¡Esto! ¡Ale! ¡Qué bonito el solo! ¡Esto! ¡Esta vueltecita a Alejandro Vega! ¡Ale! ¡Ale! ¡Esta vueltecita a Alejandro Vega! ¡Esto, 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 ¿Y este! ¡Esto, ¡Esto, ¿Y este! ¡Ah! ¡Esto, 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 ¡Uiza! Gracias por ver el video.